Los transportistas se quejaron de ser extorsionados cuando transitaban en las calles del Centro Histórico. Bueno, yo ordené, instruí en una conferencia de prensa que la Secretaría de Seguridad Pública se ocupara de llevar a cabo labores de inteligencia para poder aprender a extorsionadores del transporte público. Los choferes se quejaban de por cada vuelta 10, 20, 50 pesos, ida, regreso, ida, regreso. Entonces llamé yo a la Policía Municipal a que lo impidiera y la respuesta fue que se presentaran denuncias ante la Fiscalía y una vez que hubiera denuncias que lo investigara la Fiscalía y ya pudiera hacerse lo propio en relación a este tipo de personas. Cuando hablan de extorsión hablan de gentes paradas en las esquinas, que los choferes saben que son delincuentes y ahí con su misma presencia los están amagando, extorsionando. Ya tenemos detenidos a tres, a tres detenidos, ya van tres detenidos por parte de la Policía Estatal. Quienes fueron detenidos, la detención fue con flagrancia, ya tenían ahí un tambache de dinero que habían recolectado. Entonces se han puesto a disposición, ya son cuatro detenidos, cuatro detenidos y vamos a seguir custodiando las calles del centro histórico de Puebla.